por tu maldito amor que quiera reventar ya esta las venas por tu maldito amor si asi es cante otra quiero ver si es cierto no se asi es hagas un mix pues si hagas un mix un mix en una cancion otra y otra cante una pues cante una demole hombre dele dele aqui vamos dele quiero ver asi asi ya se me olvidó es que a mi se me olvidó dame tu cosita hey come a la que estaba cantinando y como se va este gusano y como se va este gusano y como se va este gusano si no se me gusta dale sapo vos con ella vos a ver dale quiero ver vos me hagas tía ¡Gracias! He he Bye ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo le digo cómo está, baby, chaga. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Le voy a decir una palabra yo en inglés. No hablo inglés. ¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo estás? ¿Has hablado español? ¿Te hablas español? No, no, no. ¿Te hablas inglés? ¿Cómo estás en la iglesia? ¿Te hablas... ¿Te hablas inglés? No, no. Dice que ahora desde los niños de kinder van a aprender el inglés para arriba y al mundo. ¿Desde cuándo? Desde kinder. Desde preparatoria hasta... ¿De qué? Preparatoria. Que la vamos a preparar. Preparate. La niña, yo me la traje de allá porque le iba a comer chucho. ¿Como el chucho? ¡Como el chucho! ¡Como el chucho! ¡Como el chucho! Sí. Venía Carla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero boca colorada. ¿Y usted le anda la boca colorada ahí? No. No, es que no es niña ni pintura para pintar. Ya la damos y ella la quiere pintar. ¡No, no, no, no! Es tamales. No, hay un payita para comer tamales. ¡Tamales! ¡Tamales! ¿Ya tamales? ¿No tamales? Es tamales. ¿No calidad, no cantidad? mire cuando voy a carazo si hay un rojo trae ¿de cual? del bosque colorado o si traigo mojarra o tilapia solo tilapia pues si ¿de que te gusta? ¿de que te gusta? le voy a decir en ingles ¿de que te gusta? ¿de pescado? si le gusta pescado ¿de que te gusta? ¿de que te gusta? ¿como dice pesca? ¿como te gusta? ¿cáncer? pasche pasche me dijo pasche se llama pesca ay 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 ah tamalito ¿como? mi favorito mi favorito mi favorito es pizza 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 No te gustan. No te gustan. No te gustan. ¡Ah! La de un lado. ¡Ah! La de un lado. ¡La patilla. La patilla. La patilla. Después le va a dar. La patilla. Le va a regalar un pan. Porque lo comes con buena frita. ¡Mira! Mi favorita es pescado. ¡Tú! ¡Verdad, sapo! ¡Mira! Mi favorita es pescado. ¿Tú? 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 Sí. ¿La palabra puede inglés? No le gusta. No, pero de calidad. No cantidad. ¿O sea le gusta calidad no cantidad? ¡Ah, bueno! ¡Ya Berta! Sí, voy a jugar Raúl. ¡Ay! ¡No hay nada! ¡Hichos! ¡Halp, chuy! ¡Halp, chuy! ¡Halp, chuy! ¡Halp! 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 Bueno, nosotros llegamos a la casa. Y andan aquí en nuestra misión, verdad. ¡Halp! 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 que apoyen a esa gente que de verdad lo necesita don marcos a él lo conozco yo desde ufa hace tiempo él es padre es compadre de mi mami yolanda de mi abuela así que nosotros si alguien quiere aportar ahí se ha citado tu número como 79 57 16 33 63 11 0 5 17 ahí en un comentario voy a dejar fijo los comentarios del comentario del número de conejo ceci y este y don marcos así que y este el que quiera aportar ahí para don marco pues la verdad el señor lo necesita y si ustedes quieren que sigamos así visitando a gente así pues para que les cuenten de todo pues entonces vamos a seguir visitando y también y este me estaban diciendo de que abriéramos una cuenta de golf a mí y le vamos a agradecer y nosotros también de parte nosotros vamos a reunir algo verdad bicho vamos a reunir algo para él y en la otra salida que hagamos tal vez este la gente quiere aportar ahí para nosotros vamos a ir otra vez hay donde él este así que juan vos no quieres dar tu número para alguien que se quiera contactar con vos y ayudar a echarle la mano ahí a don marcos o a la doña silvia que volveremos a ir donde ella otra vez también número es 70 62 10 54 70 62 10 54 vaya ahí está el número de juan el de ceci el de conejo petra alguno que vos no verdad o si quieres dar tu número para alguien que quiera aportar ahí con ellos y demos echarle la mano también porque mira bueno tenés tu iba pero igual si tu mamá no lo que no puede ir a sacarlo puede dar el número de la ceci o el de la jera la mamá de laura ella también nos hace el favor porque hace poco nos mandaron para la doña silvia no más lo estamos esperando tal vez otros secretores le echan la mano y vamos a ir a hacer un vídeo con ella y entregarle toda la ayuda que le han mandado 70 91 08 61 70 91 08 61 61 vaya ahí este el nombre de tu mamá cómo empieza no pero judy es verdad vaya por si los bichos le dan el nombre de la mamá de ellos es judy así que tengan confianza y con ellos que la verdad a todos modos en vídeo vamos a aclarar todo y algún suscriptor que no quiera que mencionemos el nombre que le digan a los integrantes cuando manden algo ahí para los para don marco o la niña silvia porque como varias gente me estaba diciendo que como son somos dos canales para que dejáramos uno para salir a visitar a enfermos y todo eso y uno de diversión para nosotros y todo eso pero igual vamos a mezclar ahí ahí se va a ver en cual vamos a subir pero igual ahí vamos a estar siempre visitando para la diversión ajá y vamos a ver que jamás petición de los escritores ellos van a decir que quieren bueno entonces nosotros nos despedimos este todo corazón les pedimos ayuda para ellos bueno la verdad no es ni para nosotros nosotros porque igual nosotros vamos a aportar algo para él entonces este bendiciones ahí para todos y esperamos que estén apoyando a gente que de verdad lo necesita bendiciones a todos nosotros todavía seguimos con la diversión de nosotros así que bendiciones bueno